Bueno, 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 noticia de última hora. Belén Rodríguez Rota se queda sola, abandonada por su segunda familia Las Campos y Rocío Carrasco. ¿Por quién? Pues os lo podéis imaginar, por Kiko Hernández. Bueno, ya sabéis que un poco se ha desatado una pequeña guerra en este verano sin apenas noticias y sin apenas contenido, especialmente para Sálvame, entre Kiko Hernández y las hijas de María Teresa Campos. Una reunión, una comida en la que acuden Kiko Hernández, Belén Rodríguez a casa de María Teresa Campos para comer con ella y de repente este se convierte como en una especie de hijo pródigo para la veterana presentadora. Pues ha puesto en la picota a la tercera en discordia que es Belén Rodríguez. ¿Cómo va a acabar esto? Pues yo creo que bastante, bastante mal. Os voy a contar todos los detalles, todo lo nuevo que sabemos, pero como siempre, ¡empezamos! Bueno, y es que a pesar de haber compartido muchas tardes en Sálvame, la amistad entre Terelu Campos y Kiko Hernández se ha ido desvaneciendo cada día más. Desde que el colaborador de Telecinco empezó a cargar con fuerza contra Carmen Borrego, la hija mayor de María Teresa Campos también comenzó a formar parte de esta guerra entre el clan Campos y el colaborador de Sálvame. Terelu defendió a su hermana con uñas y dientes, así como a Alejandra Rubio, su hija. El amigo de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez no se ha quedado ni corto ni perezoso a la hora de contestar a la familia, dejando claro que sigue teniendo mucho cariño por el veterano rostro televisivo y señalando que Terelu también está invitada a la polémica comida del colaborador de televisión con Belén Rodríguez y María Teresa Campos. Y Terelu ha replicado. ¿Cómo voy a estar invitada si estoy yo en Málaga? Yo tampoco necesito que se me invite a casar a mi madre, es absurdo, no cabe en cabeza de nadie. Me gustaría añadir que como todos queremos mucho a Teresa y me consta que es de verdad, dejemos a Teresa en paz. Jamás me sentiré mal porque alguien haga feliz a mi madre, pero dicho esto, hagámoslo todos. Así pedía con mucha ironía, de forma indirecta, al colaborador de la fábrica de la tele que no meta a su madre en más guerras de este estilo. Si queremos tanto a Teresa, no la expongamos, ni las hijas, ni las nietas, ni vosotros como amigos. No es lo que ella quiere, no la hagamos sufrir. Bueno, pues era lo que le contaba Terelu a Toñi Moreno por esta guerra que parece que no estaba teniendo mucha repercusión, pero ya digo que se va a liar fuerte. ¿Por qué? Pues porque parece que Belén Rodríguez ha sido un poco la artífice de esta comida. Todo surge al parecer porque María Teresa Campos se encuentra muy cómoda oyendo a Kiko Hernández defendiendo a su tercera hija o cuarta, Rocío Carrasco. Entonces ese papel de abogado, pues María Teresa Campos lo valora y es entonces cuando decide invitarla, invitarle, perdón, a una comida. ¿A través de quién? A través de Belén Rodríguez. De esto las hijas no saben absolutamente nada. Luego surge lo de Carmen Borrego con la última cena, hacen ahí un poco las paces, el paripé de siempre. Aunque dijimos que claro que hay determinados paripés que cuando te pones a insultar a una persona en pleno directo y en pleno horario infantil, pues que tampoco es lo más adecuado. Pero bueno, y entonces, claro, Terelu y Alejandra, pues se quedan flipando de que la persona, una de las personas que más ha criticado, ya no solo a sus hijas y a ella, a la propia María Teresa. Y la ha criticado desde hace muchísimo tiempo, desde que ella se fue a la competencia. Yo recuerdo los dardos envenenados de este señor ya en Atulado y durante Sálvame igual. Hay una entrega, por cierto, de los premios de PES del año 2005-2006, no lo recuerdo, en los que están nominados el programa de María Teresa Campos y el Atulado de Emma García. Gana María Teresa Campos, pero luego en el de mejor presentadora gana Emma García y no sé por qué, no, al revés, perdón. El de mejor presentadora lo gana María Teresa Campos y el de mejor programa lo gana Atulado. Entonces sale Kiko Hernández al público e insiste en que les han robado el premio, diciendo el premio a mejor presentadora, que se lo merecía Emma García y no María Teresa Campos. O sea, que la cosa, como veis, viene de lejos. O sea, yo entiendo un poco la crítica de Terelu y entiendo también que no les hará mucha gracia ver de repente a este convertirse en una especie de yerno perfecto para María Teresa Campos, el nuevo mejor amigo de su madre, cuando su madre, la hemos visto en las últimas apariciones en televisión, no está nada bien. Y aquí también es una crítica velada también a las hijas. Es decir, si tu madre no está bien y pides respeto para ella, también que tu madre no expongáis a vuestra madre a entrevistas donde queda muy mal. Aquella con Jorge Javier Vázquez donde le deseó que le diera otro ictus o una de las últimas donde tachaba a Rocío Flores de ser violenta y agresiva, al igual que Antonio David Flores, que lo llamó maltratador, vamos. O sea, una auténtica vergüenza. Y las hijas por detrás, por supuesto. Las hijas por detrás, porque si yo es mi madre, le digo, no, tú no vas ya a la tele. Mamá, ya está bien. O sea, creo que ya ha pasado tu momento que tú puedes hacer otras cosas, sí, pero más tranquila y no exponerte al escarnio público, porque esto al final, tanta sobreprotección que quieren tener. Porque claro, luego Mare Teresa Campos es hipersensible. O sea, Mare Teresa Campos lee una crítica y se la llevan los demonios. O sea, ya sabemos un poco lo que se contó, lo que hacía cada vez que bajaba de audiencia. En fin. Pero bueno, que como digo, que aquí quién sale perdiendo? Belén Rodríguez. O sea, si es que Alejandra Rubio la llegó a nombrar, le dice Toño Moreno. Dice, bueno, pero Kiko estaba en esa foto, en esa famosa foto, estaba con Belén Rodríguez, que es amiga de tu madre y de tu tía. Y Alejandra Rubio se quedó y dice, amiga mía no es. Así que, como digo, se avecinan curvas y que todo esto viene por el asunto de Rocío Carrasco, que es lo más. O sea, yo creo que ya es como, no sé, se están peleando por a ver quién, quién es el abogado oficial en los medios de comunicación de Rocío Carrasco y de Fidel. A mí yo ya os digo que me parece una vergüenza. Entiendo por una parte a Terelu, pero por otra parte también entiendo que aquí se están moviendo cosas por puro interés económico. Y no nos engañemos porque esto es así. Si opináis contrario, dejádmelo en comentarios. Si opináis similar, también suscribiros si no lo habéis hecho y pulsar la campanita. Y por supuesto dejar un enorme me gusta en apoyo al canal, a la familia Flores y a la marea azul. Para todo lo demás, la cajita de descripción con nuestras vías de contacto y nuestras redes sociales. Yo lo voy a dejar aquí. Nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.